Señoras y señores, vamos a iniciar con el villancico de nuestra banda C&C, Colegio Cooperativo de San Gil, con el villancico Ven a Cantar. De esta manera iniciamos, pero por favor, con un fuerte aplauso. Acompáñenos con las palmas. Otro año que quedas, monumentos que recordar. Otro año, mil sueños más, hechos realidad. Navidad, los problemas ven en un lugar, y al final todo sigue igual. No hay montañas que puedan dar, que la voluntad. Navidad, feliz Navidad, vuelve a abrazar, vuelve al hogar. Navidad, dulce Navidad, en calor de hogar. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Navidad, dale vueltas al corazón. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar. Vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad Venga al orde hogar ¡Vamos, dos! Ven a cantar, ven a cantar Que le llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que le llegó la Navidad Bueno, es el inicio, inicio de esto que llamamos Festival Navideño. Muy bien, de parte de nuestro director general de la cooperativa, don Luis Eduardo Torres Castro, les envía un saludo muy especial diciendo lo siguiente. Querida población de Charalá, hoy sé que nuestro Instituto Comuldesa nos está representando en esta bella localidad en donde nuestra oficina de Comuldesa hace presencia desde hace varios años. Quiero extender un saludo navideño de parte de todo el equipo de trabajo de nuestras 27 oficinas y también de todos los más de 300 personas que trabajan en esta entidad cooperativa. Feliz Navidad y próspero año 2018 son los deseos de Luis Eduardo Torres Castro, gerente general de Comuldesa Limitada. Mientras damos tiempo a que se prepare, quiero invitar a nuestro gerente de la oficina local, a nuestro compañero Néstor Julián Jiménez Balbuena, para que dé su saludo de apertura. Pues lógicamente estamos muy satisfechos de estar aquí compartiendo con esta comunidad quienes hacen parte de nuestra organización cooperativa. Bienvenido, compañero Néstor Julián, aquí está el micrófono para saludar al público. Muy buenas noches. Gracias, Jairito. Como siempre, bienvenido. Bienvenido a Charalá. Y bienvenido a todo el Instituto Comuldesa, a este grupo de muchachos que nos acompañan el día de hoy, de nuestro colegio cooperativo. No sé si Jairito ya les contó, pero el colegio cooperativo hace parte de la familia Comuldesa, es de Comuldesa. Y queremos hoy mostrar lo bonito que tiene este colegio. Quisimos traer este acto cultural de la novena tradicional, novena solidaria, donde nos unimos a esta bonita fiesta, la fiesta de Navidad. Trayéndole a Charalá, con sus más de 8 mil asociados que tiene Charalá en nuestra oficina. Queremos invitar a toda la comunidad a que se haga presente en este bonito acto. Queremos agradecer a quienes ya nos están acompañando por aceptar la invitación, por acompañarnos el día de hoy y por venir a festejar esta bonita fecha con todos nosotros. Jairito, tenemos muestras también culturales de Charalá, por supuesto, porque queremos mostrar lo que hace Corpolienzo. Queremos mostrar lo hermoso que está nuestro parque iluminado, haciendo honor a la belleza de Charalá, haciendo honor a que somos patrimonio histórico y cultural de la nación. Qué bueno, lo repito, qué bueno poder estar todo el equipo de Comuldesa, junto con nuestro Instituto Comuldesa y Colegio Cooperativo, haciendo este acto tan bonito. Bienvenidos todos y que continúe esta bonita presentación. Bueno, muchas gracias, Néstor Julián, nuestro compañero gerente de la oficina Comuldesa de Charalá. El primer mensaje del Papa Francisco para Navidad, Navidad, Dios con nosotros, a la compañera Mariaminta Zambrano, quien tiene preparado para el día de hoy este mensaje del Papa Francisco en esta temporada navideña, y hoy lo vamos a escuchar. En representación de la profesora Mariaminta, viene Elizabeth Becerra, nuestra compañera docente del colegio, para referirnos a esta historia. Mensaje del Papa Francisco para Navidad. Una Navidad que se quedará en palabras bonitas y tarjetas preciosas, sería una Navidad demasiado pobre. En cada una de nuestras felicitaciones, debe ir un corazón entregado y gozoso. El nuevo acontecimiento de la presencia del Señor, suscita en nosotros un encuentro gozoso con nuestros hermanos. Jesús es Dios con nosotros, es nuestro compañero de camino. Dios se ha puesto de nuestro lado de una vez para siempre, no simplemente para contemplar nuestras miserias, sino para arrancarnos de ellas, para salvarnos. Él bajo del cielo a la tierra, no se muestra aquí como el Dios poderoso del Sinaí, sino como un niño pequeño y pobre, necesitado de cuidados. Nuestra relación con las personas no puede ser sobresalir para aplastar, sino desarrollar valores para servir. La Navidad tiene sobre todo un sabor de esperanza, porque a pesar de nuestras tinieblas, la luz de Dios resplandece. Su luz suave no da miedo. Dios enamorado de nosotros, nos trae con su ternura, naciendo pobre y frágil en medio de nosotros, como uno más. Dejémonos tocar por la ternura que salva. Si queremos celebrar la Navidad, contemplemos este signo, la sencillez frágil de un niño recién nacido, la dulzura al verlo recostado, la ternura de pañales que lo cubre. Allí está Dios. Dios enamorado de nosotros, nos atrae con su ternura, naciendo pobre y frágil en medio de nosotros, como uno más. Nace en Belén, que significa casa del pan. Parece que nos quiere decir que nace como pan para nosotros. Viene a la vida para darnos su vida. Viene a nuestro mundo para traernos su amor. No viene a devorar y a mandar, sino a nutrir y servir. Bueno, este mensaje que hacía la profesora hacía referencia al mensaje del Papa Francisco, la ternura que nos salva. Vamos al mensaje del Papa Francisco también. Navidad, Dios con nosotros. La compañera María Minta Zambrano, coordinadora de Exploradores Solidarios Zafatún, en el Instituto Comunista. Buenas noches. El Papa Francisco, durante este año, nos ha enviado diferentes mensajes. Y en este momento, con motivo de la Navidad, hemos retomado algunos de ellos. Él nos dice que el evangelista escribe, El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En estas palabras, que nunca dejan de sorprendernos, está todo el cristianismo. En este momento, se volvió plenamente Dios con nosotros. Así, Dios es Dios con nosotros. Dios que nos ama. Dios que camina con nosotros. Este es el mensaje de Navidad. El verbo se hizo carne. El nacimiento de Jesús, entonces, nos muestra que Dios ha querido unirse a todos los hombres y mujeres, a cada uno de nosotros, para comunicarnos su vida y su alegría. Por lo tanto, la Navidad revela el inmenso amor de Dios por la humanidad. De ahí deriva también el entusiasmo, la esperanza de nosotros los cristianos, que en nuestra pobreza sabemos que somos amados, visitados, acompañados por Dios. Y miramos al mundo y la historia como el lugar donde caminar con Él y entre nosotros, hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Con el nacimiento de Jesús, ha nacido una promesa nueva. Ha nacido un mundo nuevo y también un mundo que siempre puede ser renovado. Por cuanto la historia humana y la de cada uno de nosotros pueda estar marcada por las dificultades y debilidades, la fe en la encarnación nos dice que Dios es solidario con el hombre y su historia. Esta cercanía de Dios al hombre a cada uno de nosotros es un don que nunca tiene ocaso. Él está con nosotros, Dios es Dios con nosotros y esta proximidad nunca tiene ocaso. Aquí está la buena noticia de la Navidad, la luz divina que llenó los corazones de la Virgen María y de San José y guió los pasos de los pastores y los magos brilla hoy también para nosotros. Este es el mensaje de esperanza, un mensaje de salvación antiguo y siempre nuevo. Y nosotros estamos llamados a testimoniar con alegría este mensaje del Evangelio de la vida y de la luz, de la esperanza y del amor. Porque el mensaje de Jesús es este, vida, luz, esperanza, amor. Este es el mensaje de esperanza, un mensaje de salvación antiguo y siempre nuevo. Y nosotros estamos llamados a testimoniar ese amor. Queremos hacer esa invitación a que nos dispongamos para celebrar juntos esta novena de Navidad para que nos fortalezcamos como familia, que tengamos en cuenta toda esa alegría y todo lo que transmiten los niños y las niñas. En ese sentido, nos unimos a esta gran celebración que empezamos hoy con este festival navideño. Muchas gracias a todas las personas que se han venido vinculando a este momento, que es también un momento de gratitud por toda la acogida que ustedes han tenido con los diferentes programas que hemos realizado desde el instituto, la Fundación Comuneza, que ya pasamos a ser instituto, pero para los que no sabían, toda esa programación, mil gracias a ustedes por haber estado siempre dispuestos a esas actividades y apoyar también nuestra cooperativa. Bueno, vamos entonces el Padre Hermógenes a quien hemos invitado, pues justamente estamos frente de la Casa de Dios, la casa que Él dirige y que a través de su evangelización logra cautivar los corazones y apoyarnos mutuamente, pues justamente Dios es para todos. Bienvenido Padre Hermógenes y las palabras para saludar a nuestro público en esta noche. Muy buenas noches para todos. ¿Cerralá dónde están? ¿Dónde están los charraleños? En la cama parece. A ver, ¿dónde están los charraleños? ¿Dónde están los charraleños? ¿Dónde están los charraleños? Ah, bueno. Bienvenidos. Y bienvenidos los que todavía faltan, porque esta noche vamos a tener una bonita intervención de comienzo de la novena de Aguinaldo de este año. En nombre de los padres Gerardo y Fernando y Elber, voy a tomarme la libertad de estar acá con ustedes un momento. para decirle primeramente gracias a Comundesa, a su gerente general, don Luis Eduardo, para saludar a toda la familia Comundesa en las diferentes, los diferentes municipios donde están radicadas sus servicios para la comunidad. y el saludo muy especialmente para todos los charraleños en esta Navidad. Que este acontecimiento que vivimos, yo llegué hace un rático y me tomó por sorpresa, pero quiero agradecer y decirles a todos los charraleños que esta entidad no solamente se preocupa por la situación de orden económico, sino por lo que expresan sus ideales, la solidaridad, la comunión, el servicio, la ayuda, la presencia en muchos eventos y en muchas ocasiones, y también la solidaridad en la fe, en la esperanza que tenemos que seguir sembrando según nos lo ha dicho el Papa Francisco. Hoy queremos que este acontecimiento nos abra de verdad el corazón para acoger al Señor que viene a visitarnos, pero no viene a visitarnos y pasar de largo, sino que viene a estar con nosotros, a permanecer con nosotros, que así como sentimos la alegría de la llegada de los niños en cada una de las familias, sintamos la alegría de la presencia de Jesús hecho niño para darnos vida y vida abundante. Que ese acontecimiento que vamos a celebrar renueve nuestra fe y nuestra esperanza y nos ayude a ser constructores de ese amor que Jesús nos predicó y nos demostró a través de todos los momentos de su vida. Sea una ocasión muy especial para vivir entonces este acontecimiento y celebremos de verdad la presencia de Jesús en medio de nosotros. Gracias a Comundesa por esta presencia, gracias al Colegio Cooperativo y a todos los que están en esta presentación en el día de hoy por este agasajo que le brinda al pueblo charreleño. Muchas gracias a todos y desde ya un abrazo de Navidad que vamos seguramente a estrechar durante estos nueve días y que concluirán muy especialmente dando la bienvenida al nuevo año. Muchas gracias para todos. Bueno, vamos a invitar a Mariamita Zambrano también con esta historia de Navidad del pesebre de Francisco. Adelante profesora. Bueno, quisiera comentarles hoy de dónde salió el pesebre. ¿Quién fue el primero que hizo el pesebre? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién? Bueno, San Francisco de Asís muy bien. Para Francisco de Asís la escena del nacimiento marcó toda su vida pues allí descubrió la grandeza de la pequeñez el amor absoluto del padre ese amor absoluto de Dios con nosotros. él decía deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño cómo fue reclinado en el pesebre cómo fue colocado sobre el heno entre la mula y el buey. Francisco se preguntaba cómo sería la primera Navidad se preguntaba cómo se habrían sentido María José y el niño en ese establo tan frío. Un día encontró un establo en una gruta cercana le dijo a sus hermanos traigan paja y llenen todo el lugar que traigan también algunos animalitos se parecía mucho al pesebre que celebramos hoy en día. Francisco invitó a toda la gente a que viniera la gente vino con velas y antorchas la noche se iluminó como si fuera de día el sacerdote celebró la misa en la gruta sucedió un milagro el niño apareció en los brazos de Francisco el niño estiraba los bracitos Francisco sonreía mientras acunaba al niño había tanto amor en su corazón que todos se volvieron a casa felices de haber visto el milagro del pesebre las personas más felices son las que como Francisco dan su vida por los demás su vida de servicio de solidaridad de cara a los otros es la invitación que nos hace a ubicarnos en esa humildad del pesebre a disfrutar de las cosas sencillas de la vida y también a que seamos solidarios y ayudemos a las personas que más lo necesitan bueno en este momento se va a disponer también el grupo sí con el burrito de Belén así que se preparan también las niñas del colegio cooperativo mientras hacen presencia a los del grupo sí así con burrito sabanero les cuento lo siguiente el colegio cooperativo de San Gil hoy en su edificación moderna que ha construido la cooperativa comuldesa limitada hoy recibe a más de 300 chicos estudiantes del territorio allí en esta institución de carácter privado pero de esencia cooperativa les invitamos para cuando alguien pregunta del colegio ustedes también sean referencia de nosotros en este ámbito educativo desde párvulo hasta 11 grado muy bien entonces burrito sabanero maestro carlos para que ambientemos en esta noche y podamos avanzar en este festival navideño 2017 que avanza en esta noche aquí en la ciudad de Charalá de Charalá la música si me ve si me ve voy camino de ver de luce Voy cantando a mi burrito, va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tan Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tan Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Tuki, burrito sabanero, va camino de Belén Tuki, burrito sabanero, va camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sangre El lucerito humana, la ilumina y el soledad Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Cantando mi burrito, patro tanto, con mi cuadrico Voy cantando mi burrito, patro tanto Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, que ya vamos a llorar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Muy bien, gracias Gracias a los exploradores solidarios a Platún Así así van, que está esta noche con nosotros Bueno, seguimos con, o invitamos mejor a Guillermo Rosales Este cuento de Navidad que viene a continuación Se llama El Jardín Florido Vamos a escucharlo para hacer reflexión Representantes de AgroSolidaria Quienes también están unidos en estos lazos solidarios Para celebrar y compartir juntos estas fechas tan importantes El Jardín Florido En un lugar que podría ser cualquier lugar Y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo Había un hermoso jardín con manzanas, naranjas, perales Y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos Todo era alegría en el jardín Excepto por un árbol profundamente triste El pobre tenía un problema No sabía quién era Lo que le faltaba era concentración Le decía el manzano Si realmente lo intentas Podrás tener sabrosísimas manzanas Mira qué fácil es No lo escuches Exigía el rosal Es más sencillo tener rosas Y ve qué bellas son Y el árbol desesperado Intentaba todo lo que le sugerían Y como no lograba ser como los demás Se sentía cada vez más frustrado Un día llegó hasta el jardín el búho La más sabia de las aves Y al ver la desesperación del árbol Exclamó No te preocupes Tu problema no es tan grave Es lo mismo de muchísimos seres sobre la tierra Yo te daré la solución No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas Sé tú mismo Conócete Y para lograrlo Escucha tu voz interior Y dicho esto El búho desapareció Mi voz interior Ser yo mismo Ser yo mismo Conocerme Se preguntaba el árbol desesperado Cuando de pronto comprendió Y cerrando los ojos y los oídos Abrió el corazón Y por fin pudo escuchar su voz interior Diciéndole Tú jamás darás manzanas Porque no eres un manzano Ni florecerás cada primavera Porque no eres un rosal Eres un roble Y tu destino Es crecer grande Y majestuoso Dar cobijo a las aves Sombra a los viajeros Belleza al paisaje Tienes una misión Cúmplela Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo Y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado Así pronto llenó su espacio Y fue admirado y respetado por todos Y solo entonces el jardín fue completamente feliz Yo me pregunto al ver a mi alrededor ¿Cuántos serán robles que no se permiten a sí mismo crecer? ¿Cuántos serán rosales que por miedo al reto solo dan espinas? ¿Cuántos naranjos que no saben florecer? En la vida todos tenemos un destino que cumplir Y un espacio que llenar No permitamos que nada ni nadie nos impida conocer y compartir La maravillosa esencia de nuestro ser Gracias Guillermo por este mensaje del Jardín Florido Seremos Robles Continuamos entonces e invitamos a sí a sí Para que nos deleiten con la canción Que canten los niños Esta canción Tema que se ha preparado Justamente para hoy Y que debemos Queremos o mejor les invitamos A que nos acompañen con las palmas Para animar Dado que la energía no nos está colaborando Al cien por ciento Que canten los niños Que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que duran sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad De los niños que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonría mamá Y que no me dejen vivir En el cielo azul Y para que no me ensucesen en mal Y que no me gusten en mal Yo canto para que sonría mamá Que canten los niños que hacen la voz, que hagan a todo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, que de ellos les da la verdad. Que canten los niños que viven en paz, que aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Y yo para que no me apague el sol, que no sabes vivir, y yo para que escriba versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar. Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz De aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Por eso quiero invitar al secretario de gobierno del municipio al doctor Jorge Vega para que nos cuente Cómo logramos este reconocimiento Y pues bellísimo el parque hoy Y tal vez muchos de ustedes y yo No sepamos por qué ese motivo Bienvenido doctor Bueno, muy buenas noches para todos Un agradecimiento muy especial A la Fundación Comuldesa por la invitación Quiero contarles un poco cómo fue Toda la logística que se llevó a cabo Para poder adquirir este hermoso alumbrado Por parte de la ESA Hubo una convocatoria en el mes de marzo En donde la ESA invitaba a todos los municipios del país A llevar a cabo un imaginario Con el cual se identificara el municipio Conociendo pues las bondades que brinda nuestro municipio En temas culturales Y en temas históricos Fuimos a todas las instituciones educativas del municipio Y empezamos a hablar con estos niños y niñas A que nos dijeran o nos contaran Qué conocen de la historia de Charalá Y del patrimonio de Charalá Dentro de estas conversaciones Con los niños y niñas de las instituciones educativas Así como también los adultos mayores de los centros vida Con la Fundación Luis Carlos Galán Y con personas que históricamente Han venido prestando un servicio de información Sobre los sucesos del municipio de Charalá Empezamos a crear un imaginario mayor En nuestro municipio Que fue con el que concursamos En la Electrificadora de Santander En este imaginario Contamos con la presencia De temas históricos Como la Batalla del Pienta Que se ven reflejados en las monedas Que están a mi derecha En donde los próceres Tienen una gran actividad Y participación en nuestro municipio Como segundo ítem Que hicimos Dentro del imaginario Recalcar la importancia que tiene El concurso nacional del TIPLE En nuestro municipio Y en nuestro departamento Por eso también hay figuras alusivas A la música Y al concurso nacional del TIPLE También quisimos Llevar a cabo algo muy importante Que es presentar Que es presentar Esa historia Que tejen día tras día En los telares O en la conversión Del algodón A productos tan hermosos Como los que hoy estamos viendo Por eso quiero invitar a doña Esther Para que ella Sea directamente La que nos cuente ¿Cómo es la historia del algodón En nuestro municipio? Que fue uno de los ítems En donde más hicimos O que quisimos mostrar más A la ESA Para hoy estar disfrutando De este alumbrado navideño Bueno, muchas gracias secretario Y por esa indicación que nos da Y además detalle De cómo fue que se hizo Esta idea Y además cómo se logró El reconocimiento Bienvenida doña Esther Entonces Corpolienzo También una entidad De carácter solidario O mejor Una organización solidaria También está con nosotros En este festival navideño Muchas gracias Buenas noches para todos Gracias por esta invitación Que nos ha hecho Como Muldesa Institución con la que hemos venido Trabajando de la mano En muchos proyectos En el alumbrado De la ESA Estamos presentes Con nuestro oficio El hilado y el tejido Del algodón Gracias también A la administración municipal Por tenernos en cuenta Para este evento Es así como El oficio tradicional Del lienzo de la tierra Está presente En este alumbrado Corpolienzo Es una institución De lente solidario Y está constituida Por alrededor De 70 familias charaleñas Que estamos dedicadas A este oficio De recuperar El oficio Del lienzo De la tierra De los tejidos Que ustedes pueden ver aquí Algunas muestras Y también Nuestra casa museo Que tenemos Para el deleite De los turistas Y propios De Charalá Muchas gracias Muchas gracias Por esta invitación Y estaremos Siempre presentes Porque la fundación Comuldesa Y el instituto Comuldesa Es una institución Que ha Aportado grandes cosas A la comunidad Charaleña Muchas gracias Bueno gracias Señora Esther Muy amable A Corpolienzo Todas ellas Hoy acá En representación De este grupo De trabajo Y emprendimiento Muy bien Vamos con El siguiente tema Peces en el río Un villancico Que nos van a regalar Nuestros chicos Decían sí En esta noche ¡Gracias! 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 Beben y beben y vuelven a beber, los puestos en el río al ver a los pasé. Muchas gracias, sí, así. Continuamos y a continuación invitamos al joven Juan David Rosales, quien nos trae una lectura importante. Navidad eres tú, ¿cuándo? Aquí está, bienvenido. El Papa Francisco dice, Eres luz de Navidad cuando iluminas con tu vida el camino de los demás, con la bondad, la paciencia, la alegría y la generosidad. El pino de Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. La campana de Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir. Eres también luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de los demás, con la bondad, la paciencia, la alegría y la generosidad. Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor. La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. Eres también los Reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes, sin importar a quién. La música de Navidad eres tú, cuando conquistas la armonía dentro de ti. El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está escrita en tus manos. La felicitación de Navidad eres tú, cuando perdonas y restableces la paz, aun cuando sufras. La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado. Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando humilde y consciente, recibes en el silencio de la noche al Salvador del mundo, sin ruidos ni grandes celebraciones. Tú eres sonrisa, confianza y ternura en la paz interior de una Navidad perenne que establece el reino dentro de ti. Gracias Julián David. La Navidad eres tú, cuando cada uno dentro de su corazón hace la evaluación de lo que hace y de lo que tiene para entregar en esta temporada. Quiero aprovechar la presencia de la profesora Olga Villalba, con quien hemos estado trabajando a través de la Estrategia de Exploradores Solidarios y ella con su apoyo y capacitación que ha tenido en educación social y financiera, hoy también con nosotros y queremos escucharle sus palabras porque sé que tiene un mensaje muy lindo para nosotros. Gracias, muy amable. Muy buenas noches a todos los charaleños y demás visitantes que tenemos en este hermoso municipio. Bueno, decirles que Comuldesa en estos 55 años inició en Galán y gracias a Dios logramos contar con el Instituto Comuldesa y Comuldesa soy profesora del Colegio Nacional José Antonio Galán y en la celebración de los 55 años contamos con la presencia de ellos a través de la donación de un salón espectacular para el grado preescolar donde contamos con dos unidades sanitarias especiales para los niños. Entonces de verdad aprovechar la oportunidad para agradecerle a Comuldesa, a la Fundación Comuldesa ya que en estos 55 años han hecho presencia en los diferentes municipios, en las diferentes instituciones educativas donde realmente sentimos la necesidad de ir mejorando las instalaciones para poder impartir la educación a nuestros niños. Entonces una de las formas que ha hecho el Instituto Comuldesa es como les digo este año con la donación de este espectacular salón. Nosotros en el Colegio Nacional José Antonio Galán trabajamos con los exploradores solidarios, los cinco grupos los trabajamos con los niños desde preescolar y también primaria y bachillerato, también en el Colegio Nacional José Antonio Galán estamos trabajando junto con Comuldesa y los proyectos investigativos de ondas y conciencias. Entonces de verdad que los invitamos a toda la comunidad, quienes nos están escuchando, que nos hagamos presente en el parque, agradecerles a ustedes esta bonita experiencia que nos están dando para iniciar la celebración de las novenas navideñas, exploradores solidarios, llenan los corazones de los niños desde los cuatro añitos en adelante. En el colegio tenemos diferentes actividades donde queremos que los niños tengan sus cuentas de ahorro y vayan incentivando en ellos el amor y el espíritu de labor. Muchas gracias y desde ya una feliz navidad para todos. Bueno, muchas gracias profesora Olga Villalba. Qué palabras, y así como ella hay docentes en todo el territorio quienes comparten con nosotros la educación social y financiera. Entonces veamos sonidos del silencio, porque el silencio también habla. Cuando nos quedamos callados, nuestro corazón dice cosas, nuestros sentimientos, nuestras acciones no tienen palabras, pero dicen mucho. Las voces del silencio. Adelante. Las voces del silencio. Viva mi amigo la oscuridad Una vez quisiera dar ¿Por qué me ha llegado nuevamente? Una visión que suavemente Me va a cambiar Y me da la defensa La escucho en el silencio En sueños caminaba yo En la ciudad Por callos frías desañadas Con una luz tan rellenada Oír a mis olas Que también iré a la oscuridad A mí brillar La veo en él Silencio Con sesiones quise hablar Con sus dos quise ayudar Quise tenerlos como hermanos Quise bajar con las manos Pero no podía Pero no podía No podía Respirar En mi ambiente En mi ambiente Cambia en él Silencio Silencio Se arrodillaban a rezar Silencio 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 La puesta en escena tiene un mensaje Espero Espero lo hayan identificado A veces los problemas Las tentaciones Todo nos ataca Y la acción Está en el aplauso fuerte Que vamos a entregarle a estos jóvenes Y este mensaje en silencio Que cada uno lleva Y acomoda de acuerdo a su vida Y lo que tenga dentro de su corazón Bueno Queremos A continuación Quiero invitar a nuestro tiplerito Tenemos un tiplerito que ha venido Se llama Gilbert Ha venido pues hoy a representar a Charalá En la parte cultural Mientras acomodamos los instrumentos Yo le voy a contar algo Antenoche que estuvimos en la Municipio de Chivas Santander También tuvimos intervención De parte del colegio Con un grupo de muchachos Quienes cantaron un coro En coro Y también una intervención musical Con instrumentos allí Y nos dejaron sorprendidos Que bien que la cultura Tenga importancia Dentro de todo el proceso educativo Pues allí se descubren los talentos Que podemos evidenciar Justamente en cada una De nuestras presentaciones Y que compartimos Justamente para poder Seguir creciendo En este propósito cultural Que el Instituto Comuldesa Y Comuldesa Limitada Hace con sus ahorradores Super Junior Pues es la cuenta Para ellos Menores de 18 años Tienen también espacio Como asociados En nuestra cooperativa Gilbert Bueno voy a irme allá Para entrevistarle Porque antes de empezar Mientras cuadramos el sonido Por favor que suene la guitarra Va a ser una intervención musical El tiple perdón Va a ser una intervención musical Dos intervenciones musicales Gilbert ¿En qué grado estás? Paso a décimo Muy bien Décimo grado Gilbert ¿Cuál es el primer tema Que nos vas a regalar? El búfalo del maestro Pedro Martínez Bueno señoras y señores Escuchemos un poco como suena Primero para probar el tiple Entonces el búfalo Adelante Gilbert Música Amor ¡Gracias! ¡Gracias! Aplauso fuerte para nuestro artista El siguiente tema que tiene preparado es todo tuyo, también adelante entonces maestro Gilbert, como suena Música 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 Colombia, tierra querida, hijo de fe y armonía, cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría. Música Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida, suelo es una oración, es un dar de la vida, suelo es una oración, es un dar de la vida. Música Música Colombia, te hiciste grande con el puro de tu gloria, suelo es una oración, es un dar de la vida. Música 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 Bueno, de esta manera queremos agradecerles a ustedes y despedirnos de esta presentación del día de hoy. Música 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 Siempre trabajando de manera unida. Para despedir, quiero agradecer a nuestro gerente de oficina, a Néstor Julián Jiménez Balbuena y agradecer también a todo el equipo de trabajo de nuestra oficina. Y queremos de esta manera también decirles a ustedes que Colmuldesa sigue confiando en sus asociados, en sus más de 135 mil y la próxima novedad, el 18 de diciembre, estaremos abriendo oficina en el municipio de Florida Blanca, departamento de Santander. Nuestra área metropolitana de Bucaramanga queda ya con la cuarta oficina, Piedecuesta, Girón, Bucaramanga y Florida Blanca. Entonces, oficina 27 en Florida Blanca, la cuarta en el área metropolitana y para el año entrante tendremos sorpresa en el departamento de Boyacá nuevamente. Les voy a anticipar, la oficina de Tunja se va a abrir, o sea que otra oficina nace para que los asociados tengamos donde hacer nuestras operaciones y también solicitar nuestros créditos. Néstor Julián, cerramos con usted, gracias por estar con nosotros, agradecimiento inmenso y esperamos volver a repetir el año entrante y seguir haciendo actividades sociales en nuestra querida Charalá. Gracias Jairito. Usted sabe que es bienvenido en Charalá todas las veces que quiera. El Instituto Comuldesa es bienvenido, tiene la misma aceptación que tenemos nosotros como cooperativa Comuldesa. Por todas las actividades tan bonitas que hemos podido realizar en pro de la comunidad. Yo sé que muchos de ustedes son conocedores de todo lo que hemos podido lograr, no solamente en la parte financiera, sino por supuesto que en la parte social, donde hemos dejado una huella imborrable de la labor social y de la labor financiera que realiza Comuldesa. Muchas gracias a toda la comunidad que nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias a los estudiantes del Colegio Cooperativo. Muchas gracias al Instituto Comuldesa. Señora Minta, muchas gracias por su incansable colaboración con Comuldesa.